Vamos a charlar un rato con Sergio Massa, que está aquí en el estudio. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Sacame de una duda. Hay 110, 120... ¿Tenés una sola? Una no, bueno, una duda central. Hay 110, 120% de inflación, vos sos Ministro de Economía, y sin embargo sos lejos el mejor candidato que puede tener el Gobierno. ¿Cómo las dos cosas pueden pasar a la vez? Primero creo que lo que en todo caso hay es un proceso de valoración de lo que pasó el último año y de cómo llegué al Ministerio de Economía, ¿no? Me da la sensación que ese proceso, ese mes, crisis, instalación de la idea de asamblea legislativa, helicóptero, falta de percepción por parte de la sociedad de liderazgo y la idea de que había un rumbo de colisión, no de coalición, de colisión, que de alguna manera nos llevaba a procesos mucho más complejos. Y además, a partir de ahí viene todo un reordenamiento que tiene luces y sombras, algunas propias y otras que están marcadas también por situaciones de shock, ¿no? Creo que así como en el periodo agosto-diciembre ordenamos y sobrecumplimos los objetivos del año a pesar de que venían en un desborde descontrolado, después apareció la sequía que en términos de la cuenta del almacenero de la Argentina le sacó el 25% de las exportaciones y eso te deprecia el valor de la moneda, la suma de cosas y sobre todas las cosas porque yo entiendo que cuando la sociedad tiene que elegir un presidente y cuando tiene que elegir quien de alguna manera lleve adelante la tarea de gobernar cuatro años, que no es un día o una semana, lo que mira es condiciones de liderazgo, capacidad de hacer lo que hay que hacer y creo que eso llevó también a que la coalición de alguna manera tratara de buscar a alguien con capacidad de liderar en un momento muy complicado del mundo y de la Argentina, pero también en un momento que es una oportunidad, digamos, este mundo para la Argentina. ¿Filia? Sí, pensaba un poco en la coyuntura y más allá de la candidatura y tengo algunas preguntas para hacerte sobre el acuerdo con el fondo, la inflación y demás, ¿no? Vos, primero te hago una más política, elegiste o no sé por qué, digamos, pero desde abril no te escuchamos hablar de la inflación, ¿qué pasó que dio 7,8? ¿qué pasó que dio 8,4? No, 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 no hablé, no, hablé cuando dio 8,4 y hablé cuando dio 6 y bajó 30% en un mes, pero me parece que el problema más estructural es el que no terminamos de abordar y nadie pareciera querer discutirlo, que es que Argentina tenía proyectadas para este año 110.000 millones de dólares de exportaciones, 100.000 de importaciones, la planificación industrial para sostener los niveles de ocupación da aproximadamente entre 96 y 98.000 millones de dólares de importaciones y, digamos, las exportaciones cayeron un 21%, perdón, un 24%. Y entonces vamos a tener importaciones que superan en volumen a las exportaciones. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, se compensa con instrumentos que son de coyuntura y que de alguna manera sirven para sostener el nivel de actividad, porque ¿qué hubiese sido lo más fácil en febrero con la sequía? Cerrar todo, digamos, no ir a un esquema de administración, plantear que la gravedad de la sequía hacía que había que parar la economía argentina, eso representaba en términos de despidos y suspensiones aproximadamente 600.000 empleos menos. En un país en el que, por suerte, hace 34 meses generamos empleo y después de venir de 4 años, de un gobierno que no solamente generó el cierre de 23.000 pymes, sino que generó la pérdida de 240.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Entonces, todos sabemos lo que representa la pérdida del trabajo para una persona, ¿no? Y de alguna manera elegimos y priorizamos buscar herramientas alternativas. Yuanes, en ese sentido, fue una herramienta alternativa que existía en el acervo del Banco Central, pero no existía en el aprovechamiento del comercio exterior, ¿no? O sea, vos decías, che, el Banco Central tiene un swap con China, pero era una foto. Y la verdad es que tenía dos, que había firmado Sturzenegger, uno y no me acuerdo si Redrado o Banol y el otro, pero de alguna manera eran la suma de dos que no eran operativos, transformamos eso en, digamos, un sistema operativo para las importaciones. Hoy estamos con ya 3.400 millones de dólares que perdimos de exportaciones, pero que compensamos con importaciones vía Yuan. Tenemos además libre disponibilidad de 1.600 millones. China activó el segundo tramo del swap y por eso pagó directamente desde la cuenta de Yuanes Continentales de Argentina al Fondo Monetario Internacional una parte del vencimiento. Y eso nos permite, digamos, además a lo largo de los próximos meses, tener otros 3.500 millones de dólares de libre disponibilidad, entre lo que el fondo tiene que devolver más lo que habilitamos, para de alguna manera sostener el nivel de actividad. Lo que te quiero decir con esto, para no perdernos, porque por ahí uno se va mucho en detallar y tratar de explicar algunas cosas, privilegiamos sostener nivel de actividad y tratar de encontrar remedios alternativos para la destrucción del 25% de nuestras exportaciones que representó, que explica la sequía, que además destruyó el nivel de actividad en el centro de la Argentina. En viajes en camiones, en viajes en la hidrovía, contratos de los contratistas rurales, los que laburan en el campo, que tenían calzados, contratos, máquinas, tuvimos que renegociar todo en el Banco Nación, en el Banco Vice. Y fíjate que se dio en un contexto en el cual no hubo, sin embargo, conflicto con el campo. Trabajamos, digamos, el aumento de alimentación en lo que es el sector aviar, en el sector lácteo, con los programas de impulso tambero y el programa avícola. Pusimos casi 28 mil millones de pesos en el sector agropecuario. Igual los ganaderos se quejan del dólar maíz, los tamberos se quejan de que ese subsidio llega tarde, los productores de harina se quejan de cómo funciona el fideicomiso de la harina. Bueno, yo no sé quién se queja, porque cobrar cobran todos, o sea, por ahí por lo bajo, alguno puede quejarse, pero lo cierto es que el convenio y el acuerdo y las fechas de pago están acordadas en el marco del acuerdo que firmamos con ellos. O sea, no es que es una cosa, y además te vuelvo a repetir, no es lo ideal, es en el marco de una emergencia a la que nadie pone en valor, que es que perdiste el 25% de tus ventas. Pensalo, si tuvieras un negocio vos, y te dicen, mira, vos tenés este año gasto de luz tanto, gasto de gas tanto, empleados tanto, digamos, vas a necesitar vender tanto. Y al otro día te dicen, no, mira, de los productos que necesitabas vender, la cuarta parte no la tenés. Digamos, eso es lo que le pasó a la Argentina este año. Y pensá que por un 20%, la Argentina hoy está enfrentando, o terminando de enfrentar la peor sequía de la historia. Por un 20% de esta sequía Macri fue al fondo en el 2018. Sí. Y además, digamos, con un agravante que es que, digamos, tomó los 45 mil millones de dólares, y esos 45 mil millones de dólares terminaron financiando, no al sector agroindustrial, no en la obra pública, no el crecimiento, digamos, de infraestructura argentina, terminaron financiando la salida de aquellos que estaban haciendo carry trade. El 63% de la plata del acuerdo con el fondo salió de la Argentina, lo dice el informe de la Auditoría General de la Nación, salió de la Argentina en cuentas de fondos de inversión que estaban entrados en pesos, con, digamos, tasa de interés alta, mientras tenían, digamos, tipo de paridad de cambio fija. Con lo cual, hicieron un negocio enorme que se llamó en su momento el carry trade y salieron. Y el 63% de la plata del fondo financió eso. Bueno, la alternativa era no pagarle... ¿A quién? A esos, a los que ya te habías comprometido con una tasa de interés. Bueno, pero... No, 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 Cecilia, no, por supuesto, y además no vale la pena porque es el pasado y nosotros tenemos que pensar en el futuro. Lo que te quiero... Pero lo que sí te quiero decir porque es importante respecto de esto, porque si no nos quedamos siempre en la cosa de la frase fácil o la anécdota. Finalmente, digamos, no tuviste un resultado mejor porque al final tuviste CEPO porque con un nombre coqueto... Sí, reperfilamiento es un nombre coqueto. Desvoltearon la deuda en pesos, que es como que vos declares tu convocatoria por un pagaré de tu marido. O sea, es, digamos, una cosa casi, te diría, inexplicable, porque, digamos, ni siquiera fue la deuda en dólares. Y te llevó a un proceso de renegociación del acuerdo con el fondo y de la deuda en bonos. O sea, finalmente el resultado fue el mismo porque, desgraciadamente, de la única forma, y acá es a donde quería llegar porque me parece que está en juego el futuro, pero Argentina tiene un problema estructural que hasta que no lo resuelva va cíclicamente a volver a caer en la misma trampa. Argentina exporta por 500 dólares promedio la tonelada, importa 1.100 dólares promedio la tonelada. ¿Cuáles son las mejores exportaciones de Argentina? Las de ciencia y tecnología, las de la PyME, PyME está en 1.380 el promedio la tonelada, las exportaciones que tienen valor agregado en algunos sectores industriales. El sector automotriz hoy nos está dando alegrías importantes. Veníamos de un sector automotriz hiperdemandante de dólares y hoy Argentina se está convirtiendo en el proveedor regional de vehículos y además equiparando su balanza comercial y generando un nivel de empleo fenomenal. Entonces, lo que digo es, me parece que lo que tenemos que mirar es esa cuenta, cómo Argentina se transforma en un exportador de valor agregado para no tener sobre un modelo de exportaciones primarizadas una economía que recurrentemente cae en crisis. Y para eso hay que estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, sentarse con China, sentarse con Estados Unidos, sentarse en los mercados europeos, defender, digamos, los procesos de exportación y además financiar y subsidiar todo lo que sea procesos de exportaciones con valor agregado. Yo en un rato de acá me voy a entregarle aportes no reintegrables por 19.000 millones de pesos a pymes, que son las pymes que están ganando de acá a fin de año mercado para ver si podemos aumentar el volumen de exportaciones. Varias veces hablaste del tema del empleo. Yo me acordaba, ¿cuánto es ahora la desocupación? ¿7? Sí, está abajo del 7%. ¿La desocupación? No, está muy abajo del 7%. ¿Cuánto es ahora? Está abajo del 6%. Ok, es de 5 y pico. Sí, y efectivamente, digamos, venís de 34 meses de creación de empleo. Está bien, ahora vos fijate que vos lo estabas igual que nosotros, pasa una cosa que yo no recuerdo que haya pasado en Argentina, que es que a la gente con laburo no le alcanza la guita. Es cierto. ¿Por qué? Tres razones. La primera, una razón estructural, que es, digamos, la pérdida de valor de tu moneda, esto de no acumular reservas y de no tener una economía sólida que venda más de lo que compre, te lleva a que tu moneda pierda valor. Esa pérdida de valor de tu moneda en general, se ve, digamos, o ve el impacto en la pérdida de valor de la moneda del laburante. Esto, digamos, el primer tema. O sea, lo que vos ganás, te lo pagan en una moneda que pierde valor, producto de que vos vendés menos de lo que compras. Segundo gran tema, en términos de recuperación del salario, tuviste 19 puntos de caída de la participación del ingreso en términos reales en los 4 años 2015-2019. Se agregaron 4 años más, perdón, 4 puntos más de caída en la pandemia, en la que se privilegió sostener el empleo. Argentina fue el país en el que, uno de los países en los que menor nivel de despidos hubo, y eso te llevó a que, digamos, no hubiera mejoras salariales. Y se produjo en el último año, te diría, entre mediados del 2021 y mediados del 2022, un proceso en el que hubo, y el informe de Rubinstein en ese sentido está muy bueno, un aumento de participación de rentabilidad de las empresas en el total de lo que es la masa de puja distributiva, digamos. O sea, las empresas ganaron más que los laburantes. En los últimos 10 meses tenemos una recuperación de 3 puntos, no alcanza, no alcanza. Y el desafío tiene que ser, sobre la base de una normalidad económica, tratar de recuperar aún más el ingreso. Ahora, hay sectores, Jorge, que son preocupantes, porque vos tenés, por ejemplo, en los municipales una gran mayoría que están por debajo del promedio de evolución salarial. Y vos decís, no importa si son de intendentes de Juntos por el Cambio, de Unión por la Patria, o de, no sé si hay intendentes libertarios, pero, digamos, o vecinalistas, para no ponerlo en términos de partido político. La verdad es que es uno de los sectores más golpeados, municipales. Uno de los sectores más golpeados... Pero eso es por la falta de actualización de los salarios, o porque el empleo público se transformó en una manera de subsidio indirecto. No, no, eso es porque no hay... En docentes, antes de que se estableciera la paritaria nacional, pasaba lo mismo. Vos mirabas, de hecho, todavía en algunas provincias pasa, ¿no? Vos comparás, por ejemplo, el salario de los docentes de Jujuy con el salario de los docentes de Entre Ríos, y encontrás una diferencia abismal. No voy a decir a favor de quién, para que no parezca que es una discusión político-electoral. Bueno, en municipales pasa lo mismo. Nos pasan algunos sectores industriales. Por eso hubo el nivel de conflictividad que hubo en la UOM en los últimos 30 días. Básicamente porque venían con un nivel de retraso fenomenal. Con sectores empresarios que en algún caso, sobre todo traccionados por vaca muerta, gasoducto y minería, venían con niveles de comercialización de productos y con niveles de venta muy altos. Entonces, me parece que es muy importante, muy importante, el tema de tener un firme recorrido para tratar de recuperar ingresos. Marina. Sergio, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? Bueno, recién... La escucho, pero no la veo. Ah, bueno, pero... No te tienen en pantalla, no tienen las dos pantallas. Ahí estás, Marina. De rojo, ahí te vemos. ¿Me ve? ¿Me divisa? Me viene de rojo para que me encuentre fácil. Bien, recién estaba hablando con Cecilia de algunas cuestiones vinculadas a la economía. Y una de las cosas que seguramente es lo que aparece recurrentemente en el reclamo de la gente, no quiero hablar por usted, pero dígame, es esto de, si Maza lo tiene tan claro, ¿por qué no arrancó en agosto del 2022? Esto de, cuando sea presidente, voy a ser el presidente que derrote la inflación, cuando sea presidente, antes de su presencia hablábamos con Marina del Poyeto, y una de las preguntas que le hacíamos, se la hacía Gonzalo Sánchez, es si se podía haber hecho un plan de estabilización, por qué no se hizo, qué otras herramientas hubiera habido para evitar estos niveles de inflación que son invivibles. Y se lo traslado, porque la verdad es que si usted tiene la receta o la fórmula, mi pregunta es por qué no arrancó un año antes. Bueno, a ver, lo primero que te quiero decir es que en agosto, cuando asumí, plantee claramente que no había recetas mágicas ni que yo era súper nada, te invito a que busques la conferencia de prensa del día que asumí, y en ese momento sí arrancó un programa de estabilización argentina, venía con un desborde del gasto fenomenal, venía con 140 de brecha, y de agosto a diciembre vos tuviste la brecha que se ordenó en 70, tuviste sobre cumplimiento de la meta de 2,5, 2,2 de déficit fiscal, o sea, sobre cumpliste la meta fiscal, sobre cumpliste la meta de acumulación de reservas, el objetivo era 5,5, llegamos a 8,5 de acumulación de reservas, y obviamente había un contexto en el cual veníamos ordenando lo que parecía un barco a la deriva. Después apareció un shock externo que el propio fondo planteó como un shock que cambiaba todo, un game changer, que es básicamente la sequía. Yo sé que para los que no viven en el centro de la provincia de Buenos Aires, o en la provincia de Santa Fe, o en la provincia de Entre Ríos, o en la provincia de Córdoba en el sur, hablar de la sequía les parece una cosa hasta irrelevante, y lo entiendo porque... No, en esos lugares se hablaba hace un año de eso, ¿no? En agosto, septiembre, octubre del año pasado se hablaba... Se hablaba de lo que proyectaba, del impacto que tenía, y efectivamente, además sucedió una cosa que habitualmente no sucede, en general se da lo que se llama el reemplazo del P por Q, el precio te reemplaza la cantidad en un mercado en el que, digamos, los volúmenes son siempre los mismos. Tuviste super cosecha en el centro de Brasil, Mato Grosso do Sul, y básicamente eso te cambió la ecuación de la oferta en el mercado de cereales. Ese cambio en el que no hubo reemplazo de precio por cantidad, y en el que tuviste, digamos, una caída brutal en el sector agro en la Argentina, que es un sector que hasta hoy es fundamental para el desarrollo económico de la Argentina, te cambió a partir de enero las obligaciones y los objetivos, porque no es lo mismo que vos enfrentes con 110.000 millones de dólares de exportaciones las obligaciones del año, que lo tengas que enfrentar con 89.000. Entonces, eso te obliga a tomar medidas que son de coyuntura, eso te obliga a tratar de encontrar mecanismos de financiamiento alternativos, por eso digo, Marina, no es que no había un programa, digamos, y que de alguna manera estamos en un contexto igual que el de hace un año. Había un programa en el que hubo un shock externo que, desde el fondo, pasando por todos los organismos multilaterales, siguiendo por cualquier analista serio de la economía argentina, porque después, digamos, tipo que sale en radio y dice cualquier cosa, hay un montón, pero, digamos, después hay que sentarse y hacerlas las cosas, porque yo lo que digo es, hablar es fácil. Después sentarse y acordar con los avícolas, con los sectores de la ganadería, acordar con los sectores vinculados a la producción láctea, acordar con los sectores vinculados a vaca muerta, la minería, después, digamos, es todo un trabajo que, digamos, no es fácil de llevar adelante, en el que vos tenés que cuidar el nivel de actividad, por ejemplo, vaca muerta creció 42% la inversión comparando este año contra el año pasado. Ese crecimiento de inversión hizo que creciera además el nivel de producción de gas de una manera fenomenal. Ahora bien, eso requiere de un montón de insumos importados, que son dólares que necesitas, y ese aumento también te lleva a, ese aumento de la inversión también te lleva a mayor necesidad de dólares, y tenés que encontrar mecanismos que te permitan sostener el nivel de inversión, porque además vaca muerta es un jugador estratégico en la Argentina que viene. La Argentina que viene tiene una suerte, para el que sea presidente, olvídate si soy yo u otro, el que sea presidente tiene, en lugar de una sola rueda como tuvimos hasta ahora para tratar de sostener la cuenta comercial de Argentina, que es la cuenta de exportaciones, tiene tres ruedas centrales. La primera es, obviamente, y va a seguir siendo lo que llamamos el complejo agroindustrial, agro más, digamos, agro con valor agregado, pero vas a tener dos jugadores nuevos, porque tenés un crecimiento del 200% el año que viene de exportaciones mineras, y porque tenés además un nuevo jugador que es cómo te pega la energía. ¿Sólo por la finalización del gasoducto? No. El gasoducto es clave, pero en el medio tenés una segunda obra, que es lo que llamamos el reversal del norte, y en matemática, para no ponerme aburrido, matemáticamente vos vas a tener que el 2022 la cuenta energética te dio menos 7 en la balanza argentina. En el 2024 la cuenta energética te va a dar más 12. Entonces, eso por aumento de exportación de petróleo, por terminación del oleoducto, digamos, y habilitación de mayor exportación de gas a Chile. Hoy a la mañana estuve justo discutiendo el tema de cómo garantizábamos un nuevo volumen de 15 millones de metros cúbicos diarios a Chile. Bueno, básicamente esas cosas cambian la ecuación para el próximo, sea el que sea, y yo en eso además actúo sin egoísmo. El gasoducto lo terminamos sabiendo que para el próximo presidente es clave, no importa quién sea. El reversal del norte que se licita, se llama licitación el viernes que viene, y se entrega o se termina en junio del año que viene, ¿qué te cambia? ¿Te cambia qué? Los cordobeses van a pagar la energía más barata, porque ya no lo importamos de Bolivia. Va a ser el gas de vaca muerta llegando a Córdoba, Tucumana, Salta, pero además te abre la oportunidad de exportar al norte de Chile y te abre la oportunidad de exportar a Brasil. Yo entiendo los condicionamientos externos y entiendo esta proyección que hace de viento de cola a partir del 2023, que ojalá así sea. El punto es que con este esquema monetario y cambiario, también es muy difícil generar condiciones de crecimiento genuino. Con exportadores que tienen un dólar que es imposible en términos de competitividad para liquidar. Con importadores que tienen prácticamente frenada la posibilidad de que ingresen aquellos insumos que necesitan para producir bienes que muchas veces son bienes de exportación. Incluso usted seguramente lo sabe mejor que yo, que hay muchas voces que empiezan a quejarse por insumos básicos vinculados a cuestiones de salud que empiezan a faltar. Entonces, ¿cómo una economía puede subsistir en estas condiciones? Marina, lo primero que te quiero decir es, yo no sé quién es el que te dice insumos de salud, porque insumos de salud tiene canal... Hay un comunicado de la Cámara. Sí, que faltan insumos de salud, las automotrices también hicieron un comunicado estos días y la UIA también. No, a ver, vamos por parte. Primero, me gustaría ver los comunicados porque hablo con el presidente de ADEFA y con las cámaras y hasta acá, digamos, es más, hablé el viernes con el presidente de ADEFA y que es el que agrupa a todas las terminales automotrices, que me pasó además el informe de evolución de las exportaciones del mes y la verdad es que... Ahora, lo que te quiero decir, para que no caigamos en la discusión de si la Cámara de Salud es todo lo otro. Lo primero es, digamos, sectores de salud, alimento, tienen canal verde y lo segundo no pagan impuesto país. Con lo cual, digamos, eso de los precios y la competitividad importan a un valor de dólar que, digamos, es un dólar absolutamente competitivo para ellos. El que puede importar, Ministro. ¿Cómo? El que puede importar, Ministro. 8,5% de crecimiento respecto del año pasado el volumen total de importaciones. Lo que tenés en todo caso, y por eso aparecen a lo largo de las semanas muchas denuncias, yo te pediría que sigas el tema aduana porque me parece que es la mejor forma también de ver cuánto hay, en todo caso, en paralelo de vivo, 128 empresas argentinas denunciadas ante la justicia de Estados Unidos... Sí, por la triangulación. No, no solo... No, lo de la triangulación es del mes de febrero, ahora nueva, por inventar importaciones, o sea, por importaciones con giro de divisa que después no se produjeron las importaciones. 3.000 millones de dólares de empresas argentinas, 3.000 millones de dólares en un año en el que, digamos, cada dólar es un tema. 3.000 millones de dólares de empresas argentinas que no liquidaron en el plazo de 180 días, tal como establece la legislación argentina, sus exportaciones. Lo que quiero decir con esto es, ojo, que a veces hay pícaros que los usan a ustedes para instalar situaciones de terror, porque cuando les comparás la capacidad económica financiera, o sea, los impuestos que pagan con las importaciones que piden, te encontrás con que en realidad algunos son vivillos que lo que pretenden es dolarizarse en bienes. Nosotros tenemos que cuidar los dólares para garantizar el normal funcionamiento de la economía argentina, pero lo que no tenemos es que prestarnos a los pícaros, que lo que pretenden es usar a algunos periodistas para instalar temas que les permiten sacar ventaja. Igual a mí no me gusta nadie, quédese tranquilo. A mí no me gusta nadie. No, 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 no lo digo por vos, lo digo en general, no lo tomes personal, lo digo en general. Digo que a veces, digamos, aparecen, digamos, se ve mucho también, por ejemplo, en lo textil, se ve mucho en algunas actividades, se ve particularmente y se ve mucho en algunos importadores en particular y se ve mucho en algunos que tienen mucho trade en el que sacan o salen de la Argentina vía Banco Central y entran a la Argentina vía cable, ¿no? Eso que es un tema en el que estamos ahora en una investigación con la UIF, con la Comisión Nacional de Valores, porque hay mucho de ruedita a la inversa, ¿no? Antes lo hacían... Es el valor del oficial, dice, y es el valor de casi el blue. Quiero cambiar al tema salarios, porque estos días se está discutiendo, volvió a ponerse en escena la posibilidad de que haya un aumento de suma fija para algún sector de trabajadores. Te quería preguntar cuál es ese sector específicamente. Esperá, y una cosa más sobre el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo dice contener la masa salarial. ¿Qué quiere decir eso y cómo se va a implementar? Básicamente nosotros, porque contener la masa salarial no es referida al salario de todos los trabajadores, sino referido puntualmente a que en el sector público, digamos, nosotros nos proyectamos y nos pusimos como objetivo tres puntos más de recuperación de ingreso real. Y entonces, digamos, eso de alguna manera es lo establecido como objetivo. ¿Y el fondo te lo está vetando? No. Porque contener la masa salarial no parece ser algo que quiera decir que tiene que aumentar. No, lo plantean como, digamos, en todo caso un umbral, pero no... Viste que a cada palabra le quieren buscar un significado, una segunda... Y bueno, pero vos que estés en esa mesa, ¿qué quiere decir contener? No, básicamente que, digamos, no se produzcan desbordes, pero sí está claro que, y está planteado en el programa nuestro, vamos con un objetivo concreto, y además está planteado dentro de lo que es jefatura de gabinete, el área de salario del sector público, un objetivo de recuperación de tres puntos de poder de compra del salario en el sector público, en la administración pública centralizada y descentralizada. Respecto del tema de suma fija, hoy tengo una reunión con la CTA y mañana con la CGT. Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso, esto que planteaba Jorge, ¿no? La Guita no alcanza, pero en paralelo quiero ser respetuoso de las paritarias, porque hay muchas paritarias en este momento en discusión, y lo que no quiero es que una medida del gobierno termine perjudicando la discusión paritaria, porque creo además que la paritaria es una buena herramienta. En un momento en el que además en la Argentina se discute, y es parte de la discusión del domingo, se discute el derecho laboral, se discute el derecho a las vacaciones pagas, planteó creo que uno de los candidatos de la oposición que había que eliminarlo, que las vacaciones no se pagaban porque no se trabajaban, planteó una candidata que había que eliminar la indemnización y era un esquema... Bueno, todas estas cosas que entran en crisis o en discusión, y me parece que es importante de alguna manera definir cuál es el modelo de derechos que vamos a tener en la Argentina, es como el tema de la discusión sobre universidades públicas sí o no, y esto del arancelamiento, y esto de que las becas no sirven... ¿No hay que hacer ninguna reforma laboral para vos? Para mí el desafío más importante tiene que estar puesto no solamente en... Y sobre todo mirando PYME y comercio, no solamente en el tema de cómo se produce la protección del empleador en términos de lo que son los despidos para que no se termine transformando en una hipoteca de la casa del comerciante o del PYME, pero en paralelo también hay otro tema que hay que discutir, que es cómo la nueva tecnología y la inteligencia artificial van a impactar en el nuevo mundo del trabajo. Mirá, en una visita, charlando con laburantes de la FOR, estaba un laburante que tenía 40 años y uno que tenía menos de un año laburando, ¿no? Claro, uno te contaba cómo era la lima, la bujía, y el otro te contaba cómo era la electrónica. El de la bujía y el de la lima, digamos, logró ahora adaptarse a todo el proceso donde la electrónica juega un papel central en el sector automotriz. Ahora, eso requiere de una nueva discusión alrededor de los convenios, la capacitación laboral y cuáles son las nuevas tareas en el mercado de trabajo. Y eso, en una elección en la que estamos impactados por la inteligencia artificial, por la tecnología, por la revolución de la tecnología y la información a nivel global, ese es un tema que debiera de estarse discutiendo y que requiere además tener sentados gremios y universidades en la misma mesa. Discutir convenios para incorporar, por ejemplo, nuevos formatos de trabajo, decís. Y vos pensás que tenés convenios que son del año 70, del año 80. Todo el mundo dice que tenés muy buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Las tenés y por qué? Estados Unidos es un país, tengo dentro de lo que es el sistema de gobierno de Estados Unidos, relaciones construidas por compartir actividades, reuniones, cursos de formación, cursos, digamos, charlas y actividades internacionales. Tengo un sistema de relaciones, en algunos casos, que supera la relación política, institucional o formal y que, digamos, se transformó en una relación, no digo de amistad, pero afectiva, con varios de los que hoy son actores centrales, a los que conozco hace muchos años, cuando todavía no eran actores centrales, porque yo escucho que hablan, ponerle, de mi relación con Juan González. Yo a Juan González lo conocí y fuimos a la cancha de Tigre junto y vino a comer asado a casa hace 18 años, cuando Juan González era simplemente un chico que trabajaba en el equipo de Dan Restrepo. Yo conocí a Dan, Ricardo Zúñiga y Juan González, que hoy son dos personas importantes en la administración Biden, eran colaboradores de... y vinieron a la cancha, pero vinieron a la cancha porque, digamos, viene alguien a visitarte, lo llevas a ver fútbol, a comer un asado, digamos, son relaciones construidas con el tiempo y, digamos, tanto en una orilla como en la otra del sistema político de Estados Unidos, fui construyendo relaciones que muchas me quedaron, la relación con Bob Menéndez, que es uno de los actores clave del Senado de Estados Unidos, o con Gregor Imix, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, son relaciones, digamos, construidas a lo largo del tiempo. Es raro lo que pasa con los yanquis, porque nos dan consejos todo el tiempo, pero no sueltan un mango. Y en el medio de eso los chinos nos prestan guita. Y a la vez los yanquis nos dicen que no tengamos tanta pelota con los chinos. Bueno, ese es un mundo muy particular, ¿no?, en el que hay una disputa geopolítica que tiene cuatro ejes. La seguridad alimentaria, que es básicamente quienes se ponen al frente de lo que se llama la garantía de alimentación a nivel global. Yo creo que Argentina ahí tiene un papel central. Nosotros producimos casi el 25% de las proteínas que consume el mundo, junto con Paraguay y Brasil. Y me parece que si tenemos una política inteligente, aumentamos la inversión en riego este año, estamos poniendo 900 millones de dólares para aumentar en 7 millones de hectáreas en las superficies con riego, a partir de inversión pública y de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y si además nos damos un proceso, digamos, la ley del Consejo, la ley de agroindustria que está en el Congreso, sería muy importante que salga, muy importante. Porque de alguna manera lo que hace es ir agregando premios fiscales, incentivos para todo lo que es valor agregado en el sector alimentación. Bueno, la batalla de proteínas es una batalla en la que Argentina tiene un papel central. La segunda gran batalla es la de minerales críticos. Todos hablan del litio. Yo a esa mesa agrego el cobre. Argentina tiene en un proyecto en Salta que se llama Taca Taca la posibilidad de transformarse en un gran jugador mundial de cobre. Y de alguna manera eso nos va a permitir sentarnos a la discusión con litio y cobre de la mesa de minerales críticos. Argentina tiene una enorme oportunidad en lo que es el sector energético. Segunda y cuarta reserva de shale, gas y oil. Más la aparición de un tercio más de vaca muerta en lo que es York Aike en Santa Cruz. Que es una roca madre igual a vaca muerta, digamos, en Santa Cruz. Y eso nos pone, el gas es energía de transición los próximos 20 años. Más allá de las exigencias de la Unión Europea que no quería depender del gas ruso para nuestra región, el gas es energía de transición. Nosotros tenemos 140 años de gas para abastecer a la Argentina. Lo que tenemos que lograr es en esos 20 o 30 años abastecernos bien barato, bajar el precio del gas industrial. Argentina, el 65% de la energía que genera es térmica. O sea, quemamos combustible. Cuanto más barato es el gas de vaca muerta y más producción tenés de gas, más barata va a ser la luz en la Argentina. Y eso te da competitividad industrial. Y después, obviamente, abastecer a todo el mercado regional e ir a GNL. Escuché a alguien que habló de que podía construir una planta de GNL, alguno de los candidatos opositores, plantear que podía construir una planta de GNL en 8 meses. Yo lo invito a que me traiga ya el proyecto para que lo empecemos mañana. Si hay una forma de construir una planta de GNL en 8 meses, lo invito a que me traiga el proyecto. ¿Por qué vos cuánto decís que se tarda? Porque una planta de GNL tarda mucho más. Lo que le deben haber prometido es, digamos, estacionar algún barco de generación, pero esos son 2 millones de metros cúbicos por día. Es un proyectito, no es un proyecto de GNL como los que tienen que desarrollar YPF Petrona, Pampa con la gente que está en Cerri y que tiene el gasoducto. Son proyectos mucho más grandes, de 40 meses. Techin también está con la gente de Galileo y en Italia mirando proyectos. Pero son proyectos de otra envergadura. Me parece que ahí esta cosa de buscar a ver qué frase fácil se dice es la que después termina, digamos, lastimando en términos de expectativa a la Argentina. No existen, digamos, salvo barquitos que podés alquilar, pero que son 2 millones de metros cúbicos por día. ¿Gonzalo? ¿Cómo andas, Sergio Gonzalo? Te saluda. ¿Cómo andas? Ahí te veo, ahí te veo. Acá estoy. Te pregunto por algo que es una frase tuya que todo el mundo todo el tiempo la cita y me parece que viene el caso para pedirte una respuesta bien concreta que es la famosa voy a borrar a los ñoquis de la cámpora. Yo quiero preguntarte si en un gobierno de masa está todo el kirchnerismo, están todos los ñoquis del Estado, está todo ese Estado pesado, está todo ese Estado cargado, o si vas a hacer una limpieza y un ajuste del Estado. Y lo otro es esto, el factor de Grabois. Pareciera que a Grabois el kirchnerismo le está dando toda la cancha que a vos te niegan. Son lecturas políticas del fin de semana. Te pregunto qué pensé, las dos preguntas. Lo primero que debo confesarte es que esa pregunta de... Llevamos 40 años de democracia, ¿no? Sí. En un esquema en el que hubo, digamos, acuerdos y desacuerdos de un montón de sectores de la política. Y me gustaría que así como a mí me preguntan sobre esa frase, le pregunten a Patricia Bullrich por qué pensaba que Mauricio Macri era el político más corrupto de la Argentina. Se lo preguntaríamos, sí, sí, sin problema. Bueno, voy a estar atento a verte, preguntárselo. Así como me gustaría que le preguntes a Horacio, que le contestaría a Elisa Carrió, que lo acusó de matar a Favaloro. Digo, porque si no, esta cosa... Mirá, a Fernando Iglesias se lo preguntaría, que fue el que lo dijo. No, bueno, pero a Fernando Iglesias es intrascendente. Estamos hablando de los tipos que pueden liderar a la Argentina, no de, digamos, los monigotes de tercero o cuarto nivel. Lo que me parece importante en todo caso es que tengamos la capacidad de poner en contexto cada frase, porque si no, digamos, yo venía de una pelea muy dura en el 2013, en el 2015, con situaciones inclusive en las que tuvimos cruces no solamente políticos. Me hago cargo de lo que dije, digamos, también me hago cargo de que en términos de modelo de país, cuando yo veo gente que promueve recorte de jubilaciones, recorte de programas de medicamentos, recorte de universidades, y viste que yo dije lo de universidades y ahí en el piso alguien dijo, ¿quién dice? Bueno, hay 10 universidades paradas en el Congreso porque cambiemos, dice que no tiene que haber más universidades en la Argentina. Te aclaro que algunas inclusive son de diputados radicales, está la de Saladillo, la de la Cuenca del Salado, la del Delta, que para Tigre es importante, la de Pilar, está la de San Francisco, Córdoba, en uno de los bastiones, además, en teoría de Juntos por el Cambio, le están negando a los del departamento San Justo tener su universidad, bajo el pretexto de que las universidades no son necesarias. Y yo te digo una cosa, en las universidades, como la Universidad de San Martín, donde estudia mi hija, 80% de los egresados son primera generación de, en términos familiares, primera generación de universitarios. O sea, son los hijos de los laburantes que logran tener la oportunidad de ir a la universidad. Igual el argumento es otro, Ministro, disculpe la interrupción. No, 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 el argumento es que no hacen falta más... Muchas universidades se han transformado en cajas de triangulación de dinero sobre el que no ha habido registro. Pero si la universidad más grande de la Argentina... Pero si la universidad más grande de la Argentina... Pero no, la universidad, eso, digamos, tenés que irte a un hecho de 15 años atrás. Pensá que la universidad más grande de la Argentina la maneja el radicalismo, alineado con Lustó, y nadie plantea esas cosas. A mí me parece que, digamos, hay que poner blanco sobre negro, que lo dijo en un momento Vidal, dijo, yo no creo que hagan falta más universidades, no creemos en las universidades... Lo dijo públicamente, no defiendan lo indefendible porque no hace falta. Ellos creen en un esquema de universidad arancelada porque creen que la universidad tiene que ser elitista. Nosotros creemos en la universidad pública, gratuita e inclusiva porque creemos en un modelo de movilidad social ascendente. Y punto. Después le podemos poner el maquillaje que querramos. Pero, digamos, con respecto al tamaño del Estado, porque partimos de ahí. Yo creo en un principio previo a eso, que es equilibrio fiscal. Digamos, ¿a qué país vamos conmigo? Equilibrio fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria e instrumentos del Estado para el desarrollo con inclusión. Esas son mis cuatro premisas. Las planteé el día que, digamos, en medio de la crisis me hice cargo del Ministerio. Y es en lo que creo, es en lo que creía en el 2013 cuando me pelé, en el 2015 cuando fui candidato a presidente, en el 2017 cuando perdí la elección, en el 2019 cuando tomamos la decisión de ponerle fin a la idea de una Argentina asociada a la especulación financiera para buscar una Argentina más asociada al mundo del trabajo. Y es en lo que creo. Punto. Pero pensás en un ajuste entonces, Sergio, porque equilibrio fiscal sin ajuste y sin ajuste del Estado que está desmadrado. Decía, hablabas de los municipales. ¿Querés que hablemos un poquito de...? Están repletos de ñoquis los municipios. Sí. Yo te voy a contar algo que me encantaría que miremos juntos. Sí. Y te propongo que inclusive lo miremos con economistas de la oposición. ¿Vos sabés cuánto hay del presupuesto del Estado Nacional en beneficios a empresas? Te sigo, te sigo. No, te estoy preguntando, ¿cuánto hay? ¿Vos sabés, Cecilia? No, no sé el número total, pero muchísimo. Cuatro puntos y medio del PBI. El año pasado yo mandé el presupuesto y dije, mire, mi meta para el año que viene es un punto nueve de déficit. Pero si quieren que haga déficit cero, acá tienen esta lista de beneficios a empresas y díganme cuál recortan. ¿Sabés cuántas me devolvieron recortadas desde el Congreso? Ninguna. Ninguna. No quisieron discutir la separata. Este año voy a volver a mandar la separata. La coalición cívica presentó un proyecto para modificar Tierra del Fuego, ¿no? Este año, sí, presentó un proyecto en paralelo. No lo planteo en la discusión del presupuesto, ¿no? Este año voy a volver a mandar la separata. Cuatro puntos y medio del PBI de la Argentina, ¿sí? Están, digamos, en beneficios a empresas. Definamos que si queremos ir en lugar de 0,9, como es el objetivo del año que viene, a déficit cero, le cortemos un punto en alícuotas quebradas. ¿Vos sabés que mientras vos por tu sueldo pagás impuesto a las ganancias, por una norma del macrismo, los directores de bancos no pagan impuesto a las ganancias sobre su salario? ¿Y por qué no las pones vos en el presupuesto? Sí, las puse, las puse en la separata y no me... Sí, espera, pero... Las puse en la separata y no me las trataron. Las puse en la separata para que tuviera la opción en el Congreso. ¿Por qué no las incluís directamente dentro del presupuesto? Sin chicana, es... Porque la parte, porque son dos partes, la parte presupuestaria en la que vos propones y la parte fiscal, que es por la Constitución Nacional, esto que hablamos de ser republicanos, es facultad del Congreso. Está bien. Entonces, ¿yo qué le dije al Congreso? Señores, están estos beneficios, ¿los quieren eliminar o no? Sí. Ni un punto, ¿eh? No, ni un punto. ¿Y grabóis? 0,1. ¿Y grabóis? No, yo creo que nosotros tenemos una primaria que termina el domingo, el lunes hay que trabajar pensando en el futuro de Argentina, no entro en esos análisis, creo que finalmente es la gente la que vota, no existe esta idea de que te arrian para un lugar, para el otro. El ciudadano entra al cuarto oscuro, agarra su boleta, elige lo que quiere, digamos, y nada lo condiciona. Primero que nos escribió la gente de la Cámara de Productos Oftalmológicos diciendo que tienen muchos problemas con los insumos y te vamos a pasar después el dato de eso. Sí, me gustaría saber si, primero, si lo que tienen es problema con los insumos o problemas con sus CEF, porque básicamente en la Cámara de Oftalmológicos están los que te plantean... El CEF es el coeficiente que la AFIP te determina porque te encontrás con monotributistas que quieren, por ejemplo, en productos oftalmológicos monotributistas que no tienen capacidad económica financiera, que es el CEF, y que quieren importar armazones de anteojos, atentando además contra la producción de armazones locales. Nos pasa en la cerámica, nos pasa, digamos, en productos oftalmológicos, nos pasa también en productos vinculados a lo que son jarabes de producción argentina que se venden a Estados Unidos en algunos productos vinculados al limón, nos pasan un montón de productos. Por eso digo, ahí también hay una elección que tiene que ver con si lo que queremos es un país que sustituye importaciones, o lo que queremos es un país que, digamos, de alguna manera, y mucho más en una etapa en la que te faltan 21.000 millones de dólares del campo y estás en restricción. La pregunta era en ese sentido. Escuché una entrevista a Guillermo Michel, titular de la aduana, el fin de semana, hablando del valor del CEPO como una herramienta. En tu gobierno, en un gobierno eventual de Sergio Massa, ¿el CEPO se tiene que quedar? Te lo voy a poner al revés. ¿Cuál es el día en el que Argentina puede levantar el CEPO sin tener otra crisis? Porque, digamos, Macri levantó el CEPO y lo tuvo que volver a poner y recortar, en el peor de los mundos. Sequía mediante también. Sí, 20% comparado con esta sequía. No, bueno, no. Ni comparación. No, 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 la estoy comparando. No, no, te digo porque sequía mediante, no, la sequía fue en el 2018, el CEPO lo puso en el 2019, después de pagar la fuga de capitales cuando se comió la corrida post-carrit trade. Digamos, con el Messi de las finanzas a la cabeza. Pero al margen de eso, lo que a mí me parece importante es cuándo Argentina puede definitivamente salir de este esquema de restricciones, trabas, cuando exporta más de lo que importa, cuando vos tenés superávit comercial, porque lo que a vos te permite es no quedar, digamos, a riesgo de una situación de tensión, crisis, digamos, o shock. Y además tenés que tener, sí, la capacidad de copiar la legislación chilena respecto de cómo es el flujo de ingreso y salida de capitales, para que no te comas situaciones como la que se comió Macri, donde por un proceso de tipo de cambio fijo y tasa de interés alta, le terminaron llevando puesto todo el Banco Central y se tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional a pedir para pagarle a los propios fondos que se la estaban llevando fuera de la Argentina. Es un riesgo... La regulación para el ingreso y la salida de dólares financieros se queda. No, tenemos que ir a una legislación como la chilena, tenemos que construir un nuevo modelo. Bueno, pero lo tiene que definir el Congreso. ¿Y quién es el Ministro de Economía de Maza, presidente? El 11... No, el 11 no, el 9 de diciembre te lo contaré. Bueno, pero podés definir, como te imaginás, un superministerio, un ministerio dividido... El superministerio en realidad fue consecuencia... Primero me gustan más los perfiles productivos, porque yo creo que, digamos, parte de la salida de Argentina está más asociada a aumento de exportaciones y a generación de valor que a la cuestión de, digamos, si la tasa la movés medio punto para arriba o medio punto para abajo, digamos. Pero lo que te diría es... A mí me preocupa que tengamos... No, lo del superministro... Lo del superministro en realidad fue consecuencia de una crisis, ¿no? Porque, digamos, ponerlo en contexto hoy, te diría, es súper agobiante porque tenés que tener vaca muerta en la cabeza, los oleoductos, los gasoductos, el tren de vaca muerta en la cabeza, digamos. Pero en paralelo tenés que tener, digamos, los idas y vueltas de la Secretaría de Comercio. En el medio tenés defensa de la competencia, tenés además todo lo que es el área agricultura, tenés todo el área ganadero, tenés todo el tema de la negociación comercial con los otros países. Es muy pesado. Obedeció a una coyuntura. No sé si, digamos, el tamaño hoy del Ministerio de Economía es el tamaño ideal para un proceso en el que yo aspiro a que normalicemos, ¿no?, como país. Y que te permita hacer más micropolítica para el sector agro, para el sector industrial. ¿Quién? El 9 de diciembre te cuento. ¿Rolando? Maza, ¿cómo le va? Rolando Barbán nos lo saluda. Le quería preguntar si usted hace alguna autocrítica sobre su gestión como Ministro de Economía. Sí. Por lo siguiente, usted prometió una inflación del 3% para abril. Estamos en una inflación del 8%. Bueno, está el archivo, Sergio. No, eso no es cierto. ¿Usted también prometió convertir...? Dije que empiece con 3. Déjeme hacer la pregunta, por favor, Sergio. No, pero no, si preguntás mintiendo te tengo que corregir. La nota es en perfil y dije, aspiro a que empiece con 3. No prometí, dije, aspiro a que empiece con 3. Y sí estoy para hacer autocrítica. Sí, pero no mientas en la pregunta. Usted no me mienta en la respuesta, porque yo le estaba planteando que usted habló de una inflación del 3% en abril. No, no hablé de eso. Entonces, le corrijo la pregunta para hacérsela como usted la quiere. No, como usted la quiere no. Yo quiero que preguntes con la verdad, no mientas. Yo no miento, Sergio. Le estoy preguntando sobre sus metas. Anda a la nota con Fonteveque a perfil. Bueno, ahora voy, pero le pregunto sobre sus metas cuando asumió como Ministro de Economía, que incluían que en abril la inflación fuera del 3%. No, que empezara con 3. Es muy difícil así, Sergio, porque le estoy preguntando sobre lo que usted planteó cuando empezó la gestión como Ministro de Economía. En otras palabras, lo que le estoy preguntando es, ¿usted tenía como objetivo llegar a una inflación del 3% en abril? No, no llegó. Usted tenía como objetivo convertir los planes en trabajo. No se ha visto que eso haya ocurrido. Usted habla de equilibrio fiscal, pero el Estado no se achicó ni en un solo puesto de trabajo. Entonces, le pregunto, después de que estuviera hablando durante la última hora sobre la herencia que recibió de Macri, sobre lo que hizo Macri, sobre la sequía, ¿hay algo que usted haya hecho mal en su gestión como Ministro de Economía? ¿Usted hace alguna autocrítica? Porque lo que se esperaba era otra cosa. Y lo que se está viendo y lo que dicen los agronomistas, como decía Marina del Poyeto más temprano, es que lo que usted lleva adelante fue un plan a aguantar para que no explote la bomba antes de las elecciones y que no hay un plan realmente coordinado. Bueno, a ver, primero, digamos, es una mitad pregunta, mitad editorial tuyo, pero voy a tratar de contestar por partes. No, Sergio, no es lo literal y le quiero reiterar esto. Usted dijo literalmente el objetivo es llegar al mes de abril con una inflación que tenga el 3 por delante. El 3 por delante, que no es lo mismo 3, no. El objetivo. El objetivo. ¿De cuánto fue la inflación en abril, Sergio? No discutan sobre el 3 o 3,99. Lo primero que te quiero decir es que yo no prometí, dije que era un objetivo. Segundo, cuando yo plantee ese objetivo, en la nota de perfil no había habido sequía que te cambió en un 25% la cuenta comercial argentina que es clave para estabilizar las variables macroeconómicas. Entonces, me parece que, digamos, es como que te estás en el camino olvidando de algo, pero no importa. ¿De qué me estoy olvidando, Sergio? Le pregunto porque la verdad que la realidad que se ve en la calle es una inflación que nos está aplastando. La gente que nos está escuchando, que lo está escuchando usted, va al supermercado y se encuentra con los aumentos del 10, del 15, del 20, todos los meses. Y eso viene siendo así desde que usted asumió. Entonces, por eso le pregunto si hay algo de autocrítica en su gestión, porque se mantuvieron los planes de precios justos que no sirvieron para nada, se mantuvieron la idea de que la inflación la generaban las cadenas de comercialización y que no tenía otra causa, se siguió emitiendo. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que usted tiene como autocrítica de su gestión? Sacando la retórica, digo. Sí, lo primero que te diría es que leas la tapa del cronista de hoy, digamos, respecto de la tercera afirmación que hiciste alrededor del tema gasto público. Estaría bueno porque, digamos, evitaría que hagas la tercera pregunta. Ni siquiera me voy a tomar el trabajo de contestarla, te recomiendo como lectura la tapa del cronista de hoy. Bueno, te escucho los lectores también. Sí. En todo caso, lo que podés hacer es leerla y después comentársela vos a los lectores. Respecto del cambio de objetivo alrededor del tema inflacionario, digamos, y entendiendo que del mes de agosto a diciembre habíamos recorrido un camino de reducción de la inflación, sí creo que hay un cambio brutal que se produce en el febrero por el impacto de la sequía. Lo expliqué hace algunos minutos acá. Desgraciadamente, si tuviera que hacer una autocrítica fuerte, diría, fue un gran error no contarle en febrero a la sociedad el impacto que iba a tener para todo el año la pérdida del 25% de exportaciones y el impacto que iba a tener eso en términos de funcionamiento de la economía y en términos de pérdida de valor de nuestra moneda, sí, creo que fue un gran error porque como nosotros no le dimos dimensión evitando que se pensara que era una pelea del gobierno con el campo por la historia de relación que traía el gobierno con el campo, no quisimos escalarlo y eso, digamos, de alguna manera condicionó como terminamos hoy teniendo que contar o significar los resultados. Y después, respecto del gasto, le recomiendo que lea el cronista en la etapa de hoy, respecto del tema de la autocrítica... Perdón, Sergio, con lo que me dice el cronista, es una versión que está dando un medio de comunicación en particular, por eso le preguntaba... No, pero te la leo... Perdón, 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 para hablar de uno de lo que están hablando de la etapa del cronista que dice, el gasto público cayó 14,5 en el primer año de masa, ¿cuánto necesita para cumplir con el fondo? En términos reales, ¿no? O sea, no es que es una caída nominal, que bueno, que la inflación... En términos reales, digo porque en esta cosa de instalar la idea de que se dilapida la plata de los impuestos de la gente, en un país que necesita reducir impuestos, en un país que necesita además simplificar el sistema tributario, acabamos de cambiar el sistema para las pymes, hoy pueden aplicar el 30% del impuesto al cheque, aportes y contribuciones, no se le aplican más retenciones y percepciones. De alguna manera, las marcas de hacia dónde queremos ir, en el marco de un contexto absolutamente difícil, las vamos dejando, porque entendemos que Argentina tiene que ir a un sistema de simplificación tributaria. ¿Qué rol tendría Cristina en un gobierno de Sergio Massa? Mirá, en términos de participación política es tal vez de... los espacios de la coalición, la líder del espacio más numeroso, más importante. Ella ha decidido no participar del proceso electoral, institucionalmente, con lo cual entiendo que, digamos, en todo caso hay más un rol de liderazgo político de un espacio que institucional para adelante, ¿no? Y hacia adelante, con vos, ¿qué interacción te imaginas? ¿Qué rol le darías a un gobierno tuyo? No, no hay un problema de roles, hay un problema cuando alguien no tiene una responsabilidad institucional y claramente desde el 11 de diciembre Cristina no la va a tener, porque a diferencia de este momento en que es vicepresidenta, eligió correrse del escenario político-electoral, de alguna manera me parece que lo que hay es un rol más de diálogo político. ¿Y Alberto qué rol te lo imaginas teniendo a partir del 11 de diciembre? Me parece que él, digamos, ha puesto mucha energía en tratar de encontrar el espacio de Argentina a nivel internacional y que, digamos, tiene el foco de su agenda personal y política puesta en eso. Es público que nosotros habitualmente tenemos muchas diferencias con el gobierno, o sea que yo te agradezco que estés acá, porque, nada, podemos discutir adiviertamente como lo hicimos. Gracias, Figo. No, gracias a ustedes. Sergio Mazaseñor, ministro de Economía, candidato a la elección por Unión por la Patria.